Nos encontramos aquí con el amigo Jorge Tapia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a ElectroGremio TV. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes para vos y buenas tardes para todo el país. Sí. Jorge, estuvimos leyendo en los medios de Catamarca que ha habido, en principio, un incidente eléctrico, un siniestro, en el cual falleció un chico de 18 años. Y bueno, tengo entendido que vos participaste como veedor en este tema. Sí, Guillermo. Principalmente te comento que primero se anunciaba como un siniestro eléctrico. Lo que pasó, te digo, fue el incendio de un caloventor, de esos que son tipo equipos split. Eso es lo que se incendió. Y he notado también en otro caloventor instalado en el lugar que ese tipo de artefactos no están certificados para ser usados en la Argentina, porque traen cable muy fino, el consumo es muy excesivo y suelen provocar este tipo de fallas. Sí, que lamentablemente por ahí terminan con este tipo de resultados, que bueno, que no se puede hacer nada en este sentido. Exactamente, sí. Bueno, hubo también un siniestro, la vez pasada también, con una columna de alumbrado dos caballos. Sí, mirá, el otro día, que fue la semana pasada, que estuvo lloviendo aquí en Catamarca, cerca de las 18 horas, en la circunvalación de aquí en Catamarca, un caballo rozó un poste de alumbrado público. Iban dos caballos y una persona montada en uno de ellos. Los caballos murieron a causa de electrocución y bueno, el muchacho se salvó, estaba internado muy grave, porque los animales le cayeron encima. Pero, gracias a Dios, se está recuperando y lamentablemente, bueno, los animales murieron electrocutados. Y eso es algo aquí en Catamarca que hay que trabajarlo y corregirlo, porque hace tiempo que viene sucediendo este tipo de eventos, en los cuales, en la vía pública, siempre se notan ese tipo de fallas, ¿no? En las columnas de alumbrado, en el poste. Es como que en seguridad eléctrica, la vía pública en Catamarca es tierra de nadie, porque este es un tema que seguramente le corresponde al municipio, no sé a quién le corresponde a la farola, si en este caso en Catamarca, al municipio, o le corresponde a la compañía de energía. Pero, evidentemente, es falta de mantenimiento del alumbrado. Sí, mira, quien tiene a cargo el alumbrado público en Catamarca es la municipalidad, pero quien le da la energía a la municipalidad es la empresa distribuidora. O sea, todos tenemos cierta responsabilidad en la vía pública, hasta el mismo usuario también, porque el mismo usuario, cuando ve ese tipo de fallas, una que no lo sabe percibir porque no está acostumbrado a verlo, pero si lo ve y lo percibe, tiene que denunciarlo. Lamentablemente, como ciudadano, nos falta mucho involucrarnos en esto y que la ley comience a mover ese engranaje para la seguridad. Sí, también, por un lado, la provincia está en deuda, porque ahora vamos a hablar un poco de la ley de seguridad eléctrica, pero por otro lado también creo que es muy importante capacitar a la gente común, al usuario, en este tipo de denuncias. Porque mucha gente, vos sabés lo que pasa, ve algo en la calle que está mal y dice, bueno, alguien lo va a arreglar o cree esto, no lo arregla nadie, entonces ni siquiera se preocupa en hacer un tipo de denuncia. Creo que sería una campaña bastante interesante poder arrancar como se arrancó con Relevando Peligros en Córdoba. Exactamente, Guillermo. Aquí hay muchísimos actores que tienen que participar de lo que es la seguridad eléctrica, la policía, bomberos, el gobierno, la municipalidad, el usuario, los electricistas, somos muchos los actores que tenemos que participar. Nosotros permanentemente estamos dando charlas. Yo dentro de la asociación, te digo, hoy por hoy, no tengo el mismo papel que tenía antes cuando estaba como presidente porque se eligió una nueva comisión, pero la comisión directiva que está hoy por hoy también está trabajando bastante, dando charlas, concientizando a la gente, y yo también por ahí me convocan y soy parte activa también dentro de la asociación. Así que permanentemente te digo, estamos concientizando acerca de lo que es de los riesgos, de los riesgos, de los riesgos, de la energía eléctrica. Y hablame de la ley de seguridad eléctrica, creo que está como frenada en esta marca. Sí, en el 2018, vos sabés, te comenté, que se aprobó la ley 5.551 de seguridad eléctrica, que fue tomada de la ley 10.281 de Córdoba, y esa ley se aprobó aquí en Catamarca. Después tenía que hacer el decreto reglamentario la subsecretaría de la energía de la provincia. Bueno, quedó hace cuatro años que está ese proyecto ahí, está frenado, como que, no sé, da a entender como que la seguridad eléctrica no está dentro de la agenda del gobierno provincial y dentro del gobierno municipal. O sea, es como que no estuviese dentro de la agenda. Bueno, el resultado son el siniestro que me hablaste recién del tema de los dos caballos, y seguramente muchísimos otros que no conocemos, porque no creo que sean los únicos. Exactamente, Guillermo. Espero que esto, con la concientización hacia los usuarios, disminuya. No creo que lleguemos a tener un 0% de siniestro eléctrico, pero al menos que vaya disminuyendo gradualmente, entonces es señal de que la provincia está haciendo algo bien, se está trabajando en Catamarca, porque hoy por hoy, tanto Catamarca como la zona, lo que es RAENOA, las otras asociaciones, estamos trabajando, concientizando principalmente también a los principales actores de esto, que son los electricistas. Es por eso que las asociaciones, en caso nuestro, brindamos muchísimo apoyo a los electricistas. Bueno, Jorge, en principio, mis saludos para la gente de IECA, transmitíselo como un miembro de la asociación, y bueno, seguiremos trabajando en esto. En principio, te agradecemos muchísimo esta información que nos acabas de transferir. Déjame agradecerte, Guillermo, porque siempre estuviste al lado nuestro, siempre involucrado en lo que es la seguridad eléctrica, sé del trabajo que haces con las asociaciones, de la manera en la que estás trabajando. Así que, principalmente, mi agradecimiento hacia vos, hacia toda la gente que está con vos, por este espacio que nos brindan para los que son las provincias, las asociaciones de las provincias, así mostrarnos a nivel nacional. Siempre disponible, Jorge, siempre disponible. Bueno, nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo.